La verdad con mucho entusiasmo porque vemos que los chicos que quieren continuar sus estudios eligen nuestras carreras, que dependen de departamentos sociales. Tenemos una gran concurrencia de los mismos y por eso, por supuesto, nosotros estamos muy agradecidos por esa confianza que han depositado nosotros. Siempre las más taquilleras, como decimos, son la ciencia jurídica y la ciencia económica, que aproximadamente, digamos, abarcan casi la mayoría de las carreras. Por supuesto, hay otras carreras nuevas, como criminalística, como seguridad esa. También tienen otro trabajador social. Digamos, entre la ciencia jurídica y ciencia económica aproximadamente, llegamos cerca de los 1.500 alumnos nuevos ingresantes. Le estamos dando una ayuda, sabemos que este es un camino nuevo, un nuevo tránsito, una nueva etapa, así que lo estamos ayudando en todo lo que podemos, desde la sala y, bueno, también estamos haciendo un poco de recogido por los módulos para ver dónde son las oficinas principales, dónde se desarrolla la vida universitaria. Estoy estudiando mi cintura en criminalística porque es algo muy importante para mí y, bueno, es lo que más me llama la atención ahora y es un orgullo para mi familia. Yo creo que es algo muy importante, ¿no? Soy de Cruel Eje, Córdoba, y, bueno, elegí el caballero de abogacía porque me gustó, desde hace mucho tiempo, vengo leyendo y me gustó. Y porque me quedaba mucho más cómodo, tenía amigos acá y se me hizo más fácil venir para acá que a Córdoba, que queda mucho más cerca que Cruel Eje. ¡Gracias!